¡Atención! ¡Ahí viene la Navidad! Ahí viene la Navidad, el canso está relleno, ponle dinero al señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá ¡Atención! ¡Ahí viene la Navidad! Ahí viene la Navidad, el canso está relleno, ponle dinero al señor en el sombrero Ahí viene la Navidad, el canso está relleno, ponle dinero al señor en el sombrero Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá Si no tienes un centavo, pues dale la mitad Y si tampoco tienes, Dios te bendecirá ¡Atención! Gracias.